Un saludo para todos ustedes, campeones trabajadores. Hoy es Día del Trabajador y hoy ustedes, trabajadores, que siempre honrados, desde la seriedad, desde el campo de trabajo, siempre andan como una bandera enarbolada, dando gracias a Dios y pidiendo a Dios la fuerza para que otros a través de ustedes puedan levantar el vuelo y otros a través de ustedes puedan comer y otros a través de ustedes puedan sentirse libres, pero también puedan sentir realmente que Dios le ama. En este tiempo de crisis del coronavirus, podríamos mirar a tantos que trabajan, que laboran, que se esfuerzan, a tantos que luchan, tantos médicos que día y noche, como las enfermeras, llegan a sus casas para ir a un centro de salud, para ir a un centro médico, a una clínica, a llevar no solamente medicina, no solamente su ciencia, sino a llevar aliento de vida, a llevar alegría, a llevar gozo, y eso vale la pena. A ustedes felicidades, felicidades a tantos militares que luchan, que trabajan, que se esfuerzan cada día para que todo esto realmente termine pronto cumpliendo no solamente un deber humano, sino cumpliendo una gracia divina. Felicidades a tantos sacerdotes que también todos los días, desde sus casas, sus iglesias, predican la palabra conforme a la paz, a la alegría, al gozo, a la comunión, y muchos también, como tantos, van llevando comida a tanta gente pobre y necesitada. Trabajo, sí, trabajo. Muchos que también han podido colaborar con este tiempo para que no solamente se vaya la pandemia, sino también para que muchos puedan comer, sentirse tranquilos en su casa, les llegue la comida, comparten el pan, el sudor de su frente. Eso es realmente hermoso y es bonito. Por eso, a tantos de ustedes, todos ustedes que trabajan, que siempre creen en la gracia, creen en la presencia de Dios, felicidades en este hermosísimo día de hoy. Hoy es día del trabajo. Hoy es día de San José, obrero. Tú eres un obrero que lucha, que trabaja, un obrero que lleva por encima de todo, que la gracia de Dios se manifieste. Tú eres un obrero que siempre dispuesto a luchar, siempre dispuesto a llevar el amor, siempre está ahí como un instrumento vivo de la gracia, vivo de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 58. Queridos hermanos, permanezcan firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, convencidos de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Eso que tú haces, eso Dios un día lo va a ver. Dice, no será inútil el trabajo que tú haces. Lo contrario, ese que trabaja o tú que trabajas, que luchas, que te esfuerza, Dios eso lo va viendo realmente y tus premios un día serán grandes en el reino de los cielos. Lucha y trabaja. Mantén siempre la honestidad, la responsabilidad y la gracia. A ti, padre de familia, que día y día siempre estás llevando la palabra. A ti también, padre de familia, que día a día vas llevando la gracia de Dios, también trabajando para que tus hijos puedan comer. A tantos siriperos por la calle, a tantos profesionales que van luchando todos los días para tener un mundo mejor. Un mundo realmente donde se manifieste la gracia, donde vive la gracia de Dios. Felicidades a todos ustedes, tantos que luchan todos los días para que el sol pueda nacer, no solamente para unos, sino también para todos. Que Dios y la Virgen María les guarden a todos.